Por casi medio siglo, Cuba ha sido un resguardo de solidaridad para el pueblo sarawí. En el marco de las celebraciones por el aniversario 49 del inicio de las luchas por su independencia, estudiantes de diferentes naciones se dieron cita en la delegación provincial del ICAP para conmemorar la efeméride. Hasta el día de hoy los saharauis en todos los ámbitos, en todas las esferas, en todas las latitudes del mundo, estamos celebrando el 20 de mayo y diciendo una vez más al mundo y a nuestros hermanos, nos parece que nos apoyan y nos acogen como el caso de Cuba, que estamos firmes, decididos a ser libres, y más en el caso de nosotros aquí en la provincia de las Tunas, de cualquier parte del mundo que estemos, alzamos nuestras voces, nuestras banderas y agradecemos el apoyo incondicional del pueblo cubano, de nuestro hermano cubano, que es la sociedad cubana en general. Despojados de sus tierras originarias, los descendientes de este pueblo han encontrado en la mayor de las Antillas una vía para la superación profesional e incluso un sitio para iniciar un proyecto de vida. Cuba ha sido siempre un cómplice de nuestra justa causa y desde entonces ha sido apoyándonos con brigadas de médicos, brigadas de profesores, incluso daba becas para estudiantes. Yo era una ex estudiante de la escuela que fue hecha por Cuba, Venezuela y nuestro gobierno, y entonces fueron los profesores cubanos, el título de bachiller se nos lo dieron el Ministerio de Educación de Cuba, y así nos dieron la oportunidad de venir a completar nuestro sueño y estudiar una carrera que toda la vida lo hemos soñado, y ya aquí estamos, y muchas gracias, estamos muy agradecidos, aunque con las palabras no se puede expresar lo tanto que estamos. Comprometidos con la historia y tradiciones de lucha de su pueblo, los araguís constituyen un ejemplo de resistencia y de lucha contra el colonialismo que aún persiste en el continente africano. Joey Hernández González, LTV Noticias.